Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves, está dura, mamacita, te fui de nivel dura. Mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vete pa' mis brazos, caile, ese perfume se siente en el aire. Mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejan esa curva, le doy pam, pam, cuál es tu receta, no sé, es pa' comerte bien, me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam, tu belleza retumba, las otras pa' la tumba. A mí no me gusta el reggaetón. A mí sí.